¡Suscríbete al canal! 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 esto, vale, pero no, no, han decidido que esto se va a coste 5 me parece una pasada me parece una pasada mmm quiero pensar que es por esto que es, bueno el porque no quieren que haya mucha cosa muy, muy, muy potente para toda esta gente que está entrando ahora, vale para toda esta gente que está entrando ahora y que y que bueno, pues realmente no puede encontrarse con unos mazos muy potentes porque si no, dejarían de jugar hay que hacerles el juego súper mmm fácil de entrar a la gente que es nueva ya que ellos no tienen cartas no se saben bien las mecánicas y un largo etcétera de cosas entonces, que se encuentren con mazos de verdad con mazos con combos con mazos con sinergias con mazos con historias es algo que no les gusta no les gusta los de Blizzard ya nos lo han dejado muy claro muy clarito y y bueno a eso vienen estos cambios nadie puede decir lo que quieras no, es que la experiencia de juego no, no, no es que no es la experiencia de juego o tal es que no es que te has ido a cargar dos mazos súper complicados de de usar no, no de usar sino de crear y que un un principiante quizás no va a poder con ellos nunca por por falta de cartas o porque estás jugando y de repente te hacen te revientan la cara sin saber por qué vale me parece un poco absurdo quiero decir no, es que la experiencia de juego no es interactiva ¿desde cuándo el juego es un juego interactivo? quiero decir no hay nada que no puedas jugar no hay nada que puedas jugar fuera de tu turno o si las trampas venga hombre no las juegas tú las activa tu oponente con lo cual tú no eres activo en el turno del otro con lo cual no eres no es interactivo es yo juego tú juegas yo juego tú juegas vale bueno hay mucha gente que se ha ha estado ahorrando polvos para poder comprarse un hilo Jenkins y poder montarse mazos y ahora no va a tener que jugar otras cosas bueno pues pues nada y lo del y lo del Starbiz Muzar pues pues digo yo que la desnerfearán otra vez seguro porque no tiene es que no tiene ni pies ni cabeza 5 de maná 5 de maná es una pasada pero una pasada una pasada es que no puedes ponerle a esto aunque tenga más stats me da igual 5 de maná es que es 5 de maná es que dices joder que cartas tenemos por ahí que te dejan robar por 5 manás o menos entonces bueno esta no estas no me valen no son bichos esto tampoco porque no es tal con esto te puedes robar más con con esta te puedes robar más porque a esta no le ponen un coste de 7 por ejemplo porque ya me dirás tú si con el sacerdote no te puedes inflar a curar a curar incluso al oponente que le pongan un coste de 7 ¿no? ah no bueno es que no se juega mucho y tal ajá vale venga 7 manás ¿qué quieres? robar 4 4 cartas o 3 cartas o 2 cartas pues tal este el cambio de la butarda a quien mejor le viene es a druida sin duda alguna que es el que menos bichos juega y para turno 8 sabiendo que tienes un cazador delante dices me quedo con un bicho como mucho lo potencio si me quiero tirar un deadly shot que me lo tire si no no pero su starving busard y unleash the hounds van a valer mierda no sé si la gente lo seguirá jugando cult master pues esta bicha también te deja robar muchas cartas y este igual no sé quizás lo mismo este debería costar 7 en fin por 5 manás este este te roba una carta y es una señora 4-4 este también tiene unas opciones de robar cartas bastante buenas no sé o sea las miracle las miracle ya veo así estimo que se van a convertir en maligos no les va a quedar otra no les va a quedar otra si quieres jugar algo similar a una miracle pues vas a tener que jugar maligos y por lo demás es que no es todo en fin bueno dejadme en los comentarios que pensáis acerca de de los nerfeos y que pensáis acerca de las razones que nos da Blizzard las absurdas razones que nos da Blizzard acerca de por qué hacen nerfeos o por qué no hacen nerfeos ya sabéis dadle like favoritos compartidlo por vuestras redes sociales y sin nada más disfrutad y hasta la próxima chao gracias Gracias.